Podéis preguntar una cosa que está en un sumario y que está en investigación, entonces esto se verá, no vayamos preguntando cada vez, porque entonces, claro, si lo supiéramos todo, entonces saldría el presidente y lo explicaría. Pero lo que sí digo es que hay cosas que son habituales que se han hecho durante muchos años, que lo han hecho muchos clubes, pero que es verdad, bueno, pues que esto hay que mirarlo y no pasa nada.